No, yo creo que no hay favoritos en... Es más para la prensa, es más para... Llegaron una instancia así, uno eliminando al último campeón, yo no creo que haya un favorito, solamente el favorito lo marca una historia de tantos campeonatos jugados, pero hay que de mitad de cancha hacia adelante, maneja muy bien la pelota, rápido, puede jugar en su cancha, que eso también es muy importante, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de hacer un muy buen partido de visitante como para dejar abierta la llave para poder definirla en casa, pero desde ya nosotros venimos acá sabiendo que no es fácil, en ningún momento tomamos partidos creyendo que son fáciles, después la historia también te marca que hasta lo que uno cree en la hipótesis que puede ser más simple, termina siendo complejo, así que va respetado, pero no respetado por creer que un equipo que está haciendo su historia en la CONCACAF, si no va respetado por lo que juega ese equipo. Nosotros somos un equipo de mucha personalidad, de hecho generalmente cuando hemos tenido algún bajón, como cualquier equipo de fútbol, la capacidad técnica individual más la personalidad de los jugadores ha hecho que terminen levantando cualquier situación. Somos un equipo aguerrido, fuerte, difícil de llegarle, después no quiere decir que mañana sea ese partido, ojalá que sí. Tenemos jugadores que pueden desequilibrar también desde la técnica individual, desde lo individual precisamente, así que bueno, somos un equipo difícil para cualquiera, pero si hacemos las cosas bien. Y tenemos claro, como dijimos, que no nos creemos superior a nadie, creemos que solamente con el trabajo y lo que hagamos en un campo de juego podemos sacar diferencias y tratamos de hacerlo en todos los partidos. A veces sale, a veces no, pero como dije antes, somos un equipo con jugadores muy humildes, que conocen sus límites y que tratan de que en el momento que a veces las cosas no salen, dejar todo en la cancha y desde esa vía a veces poder sacar resultados importantes adelante. No, no, no. La intención es seguir manteniendo los mismos conceptos. Nosotros a lo mejor no manejamos líneas de juego, sino que manejamos conceptos de juego. Y tratamos que esos conceptos se manejen a rajatabla, la recuperación inmediata de la pelota, la velocidad a la hora de ejecutar las acciones. Somos un equipo que es más directo en el sentido de una vez que recupera ir a atacar, sobre todo porque últimamente los equipos nos están esperando muy atrás, agolpeados atrás con 10 jugadores y en eso tenés que tener una capacidad o un día muy inspirado para poder romper esas líneas. Cuando un equipo te enfrenta más jugado, más en mano a mano directo, con toques vas quebrando líneas. Hoy nos esperan muy atrás y entonces estamos buscando recuperar rápido para poder atacar rápido. Pero después en cuanto a lo que tiene que ver el estilo, todo, vamos a seguir manteniendo lo que hacemos siempre, teniendo en cuenta también la capacidad de rival de turno. Lo mismo que repetí hoy. No hay ni matas gigantes, no hay ni favoritos. Es un partido de fútbol donde nadie sabe qué puede pasar porque cada domingo, cada jueves, cada miércoles es una historia nueva. Vos podés venir a ganar 10 partidos seguidos y tener el peor partido mañana o podés venir mal y tener el mejor partido mañana. Depende de cómo te levantás, cómo salen las primeras jugadas, cómo interpretar el juego, cómo definís la primera llegada clara al arco, si la metés adentro la tirás afuera. Hay un montón de situaciones de juego que van marcando el partido. Nosotros, repito, venimos con una idea clara, con una idea de saber que son 180 minutos y que tenemos que salir de esta cancha con una tranquilidad que nos dé un respiro para ir a definir en casa. Es claro que los resultados mandan, pero nosotros venimos con una idea de hacer un buen 90 minutos inicial desde el primer tiempo de cara a lo que va a ser la revancha en Tegucidalpa o en San Pedro, perdón, donde nos toque jugar. Pero no vemos que, no tiene nada que ver que hayan eliminado a Comunicaciones y no tiene nada que ver que nos den como favoritos a nosotros. Es un partido y hay que jugarlo y hay que mostrar las cartas. Me tengo que retractar porque primero, sabía que la cancha, me habían dicho, está buena y de hecho la cancha está muy buena y las medidas están bien. Me habían dicho que era una cancha chica y hoy mirándola no me parece chica. Me habían dicho que era de dimensiones chicas y no, no es chica. En cuanto al Césped ya me habían dicho que estaba muy buena y de hecho está muy buena. Pero en cuanto a las medidas me habían hablado de 90 y pico y 60 y es perfecto. Así que no, no, no es un problema, es una cancha que está bien. Así que me dieron una mala información y hablé por boca de jarro, como se dice, por informaciones que ahora viéndola la cancha está en muy buenas condiciones y las medidas están muy bien.